Tengo que hablar, si ustedes me hubieran dicho qué día elegís para no hablar de un tema, sería este. Hablar de recuperación y aplicación de enmiendas en un día en el que estamos peligrando nuestra vida, que la carpa puede devorar en cualquier momento. Pero bueno, agradezco igual la invitación. Siempre es bueno volver a casa. Hace un tiempito que ya no estoy más en INTA. Ahora sigo con la facultad y entonces vamos a mostrar unos datos de lo que estuvimos haciendo. El trabajo que fundamentalmente yo hago, necesito de indicadores. Un indicador, como lo menciono ahí, no lo puedo estar apuntando porque, bueno, acá capaz que sí. Yo necesito que ese indicador me refleje lo que yo estoy buscando en un ecosistema. Quiero que tenga una respuesta precisa, rápida, sensible a cualquier cambio. Y como buen piedmontés, necesito que sea barata. Tener un uso universal de qué manera que yo pueda compararlos. Entonces, en el trabajo de recuperación de suelos ácidos o de recuperación de suelos alcalinos, tratamos de buscar esos indicadores. Yo sé que cualquier suelo tiene reservas minerales y reservas orgánicas, a las cuales yo los puedo modificar agregándole fertilizantes en enmiendas. Y puedo tener pérdida de eso, ¿verdad? Este es un ciclo muy sencillo, pero lo que apunto yo es a la solución del suelo. Es de aquí donde el cultivo toma los nutrientes. Y es entonces ahí donde yo he visto que esta rastra de conductividad eléctrica me puede ser útil. ¿Por qué? Porque esa rastra me va a indicar a mi presencia de sales. Y entonces yo voy a tener ambientes donde me predomine un cation en el complejo de intercambio hacia la solución del suelo. Y como bien decía recién Nahuel, él muestra y lo corrobora, ¿verdad? Que el suelo donde la arcilla abunda, o donde hay más arcilla, donde hay más materia orgánica, yo en definitiva tengo un suelo más fértil. Porque tengo un suelo que es capaz de intercambiar cosas con la solución del suelo. Ese arcilla, esa materia orgánica es lo que conocemos como coloide, ¿verdad? Entonces, ese coloide es la reserva que yo tengo de esos nutrientes, cómo quedan absorbidos en el suelo y pasan a la solución del suelo. Y es de la solución del suelo donde el cultivo lo está tomando. Entonces, si tengo presencia de un cation, como es el sodio, yo veo que se me dispara y un indicador rápido, barato, es el pH, ¿verdad? Me dan bien seguido un indicador de una presencia de alguien que está predominando en el complejo de intercambio, por tanto, en la solución del suelo. Cuando vamos al otro extremo, donde yo he visto que me han bajado los cationes en el complejo de intercambio y han sido reemplazados por otro cation, como es el hidrógeno, yo tengo un descenso de pH. Entonces, esta rastra de conductividad eléctrica precisamente me está demostrando a mí el tipo de, ¿qué me mide? Sales. Lo que pasa es que nosotros estamos asociando siempre sales, sodio. Pero cuando yo digo sales, yo tengo presencia de nitratos, boratos, sulfatos, que son sales y están en la solución del suelo. Sí, tengo los complicados, cuando yo digo ese sulfato está combinado con un sodio o ese bicarbonato se me combina con un sodio, eso se me complica, ¿verdad? Pero también me habla de presencia de cationes. ¿Por qué? Porque me está mostrando qué es la solución del suelo. En un determinado momento me muestra cómo vimos ambientes. Y entonces lo que tengo que ir yo a ver es directamente qué ambiente tengo, por qué tengo esos ambientes distintos. En el caso de la acidez sedáfica, los indicadores que hemos tomado, bueno, ¿a qué se deben de acidez? Bueno, lo que nosotros vemos en nuestro suelo, que es fundamentalmente los suelos están siendo acidificados, ¿por qué? Porque los cultivos a través de tantos años de uso de ese suelo, han ido tomando esos cationes. Entonces ese cation, ese calcio, ese magnesio que se fue, ha sido reemplazado por el hidrógeno en el complejo de intercambio. Entonces, el origen de eso, entonces yo tengo que salir a buscar cuáles son mis indicadores. Normalmente en la facultad me enseñaban, trato de que mis alumnos no hagan lo mismo, pero asociamos enseguida acidez y decimos pH. pH es un indicador, pero no siempre es el adecuado. Si yo tomo un lote, como veíamos antes, en el cual he hecho un aporte importante de materia orgánica o de restos orgánicos al suelo, y piensen en un sistema de siembra directa continuo, con mucho rastrojo en superficie, ¿cómo creen que son los primeros 3 centímetros de ese suelo? Ácido, porque hay una gran descomposición de restos orgánicos que generan ácidos orgánicos. Entonces, yo puedo la acidez, entonces tengo que buscar otros indicadores. Entonces arrancamos por el complejo de intercambio cationico, porque no va a ser lo mismo trabajar con un suelo que tenga bajo capacidad de intercambio cationico, en el cual yo voy a ir agregando una enmienda que tiene que ser retenida por el suelo. El manejo al cual yo lo voy a hacer va a ser totalmente distinto. Si el suelo tiene una baja capacidad de intercambio, no puedo ir a agregar una dosis de enmienda de mil kilos, ¿cómo la retiene? Esos cationes entran a la solución del suelo y con el agua de lluvia pueden irse en profundidad y perderse. Entonces yo no voy a estar corrigiendo mi problema. Entonces, me fijo en eso. Después, ¿qué cantidad de cationes yo quiero tener? Del calcio, magnesio, potasio, incluido osadio. Yo quiero que esos cationes estén cubriendo el 80% de esas cargas negativas que tiene ese complejo de intercambio. Dentro de eso, que el calcio tenga una presencia por encima del 60 al 70% y que el magnesio, perdón, esté también por debajo del 10%. Este es un mapa en el cual, como se mostró antes, hemos hecho la representación en función de los muestreos del contenido de calcio de un suelo en los primeros 30 centímetros de suelo. Con el magnesio, les decía yo, pretendo que tenga una relación del 7 al 10% de saturación y que haya una relación con el calcio de 6 de calcio, 7 de calcio, 1 de magnesio. Son mis indicadores, ¿verdad? Y por supuesto, el pH, que tratamos de que siempre esté dentro de estos niveles, porque sabemos que ahí es donde está la mayor solubilidad de los nutrientes y donde tenemos la mayor actividad microbiana también del suelo, ¿verdad? Bien, con esos conceptos, bueno, este es un mapa que se ha hecho en función de un muestreo de los pH, y ya después paso directamente en función de esas concentraciones, de esos indicadores, qué tipo de material, qué tipo de enmienda voy a usar. Si voy a usar una enmienda donde predomine el calcio, el óxido de calcio, o bien donde predomine a lo mejor un óxido de magnesio también, que sería una dolomita. Además de eso, uno de los aspectos importantes que siempre vienen las preguntas es la granulometría, y la granulometría está en función de la solubilidad. Cuando yo comparo a los carbonatos de calcio, magnesio, lo comparo con el yeso agrícola, fíjense que yo estoy hablando de un yeso que tiene 240 veces más soluble que lo que son los carbonatos. Esto, ¿qué me quiere decir a mí? Me obliga directamente a trabajar con materiales más chicos, más finos. La solubilidad esa se manifiesta rápidamente, si yo veo este trabajo, lo que ha hecho fue agregar una cantidad de calcio muy importante a un suelo, con una precipitación también muy importante, y fíjense que el calcio que venía con el carbonato ha quedado prácticamente donde fue incorporado, mientras que el calcio que tenía el sulfato lo llevó más abajo. Esto es solubilidad de los materiales que era lo que estaba expresando este. Entonces, al encontrarme con este tipo de necesidades, nosotros tuvimos que recurrir a una norma, la norma IRAN, que es la que habla de la calidad de los materiales, hace mención a los dos aspectos, a la cantidad de calcio y magnesio y a la granulometría. Entonces, con eso teníamos el material, tenemos los indicadores, tenemos el material de aplicar, bueno, ¿cuál fórmula calculamos? Hay varios métodos, uno puede elegir el que quiera de cualquiera de ellos, nosotros trabajamos con la desaturación de bases, el otro problema que nos encontrábamos en la Argentina era la distribución, la maquinaria, aparece la maquinaria, aparece en los sistemas de dosis variables, y eso nos permitió entonces salir a hacer aplicaciones. Cuando trabajamos con material muy fino, imagínense en un día como hoy, estaríamos presos por contaminación ambiental, bueno, se han desarrollado este tipo de barras que le llaman barras encaladoras precisamente para trabajar con material fino. Y ahora yendo a una aplicación concreta acá en la provincia de Córdoba, se ha hecho sonda Averis, sonda Averis detecta ambiente, como se explicó antes, uno trata de simplificar, por más que tengamos dosis variables, tratamos de simplificar para no enloquecernos tampoco, tres ambientes, se recurre al muestreo a suelo, esos tres ambientes, se detecta, vemos esos indicadores, y en función de esos indicadores, nosotros decimos, bueno, tengo un porcentaje de saturación de magnesio alto y tengo un porcentaje de saturación de calcio bajo, con pH, fíjense que estamos en los 6, 6, 6, 7, no tendría yo, si me guiara solamente por el tema de pH, no tendría necesidad de hacer aplicaciones, pero tengo un porcentaje de esa saturación de calcio que está por debajo de los porcentajes que yo quiero, debajo de un 70%, aquí tendríamos un 65, 66%, no hacemos nada, y cuando baja, lo que tratamos de hacer es aplicar carbonato, en este caso nos decidimos carbonato y calcio, por el hecho de mantener, sabemos que la presencia del magnesio en el complejo de intercambio, está por encima de los valores que uno quiere como suelo ideal, entonces decimos, bueno, solamente voy a agregar calcio, ¿sí? Y yendo rapidito para el otro lado, de los suelos salomórficos, bueno, aquí sí nos cerró más rápido, los indicadores serían pH, el sodio de intercambio, creo que son todos conocidos, ¿verdad? Ahora logramos con los valores que uno identifica de sodio de intercambio, podemos hacer este tipo de mapas, ¿verdad? Tranquilamente, la conductividad eléctrica específica, esta ya de laboratorio, lo que logro yo con sonda Averis, es una conductividad eléctrica aparente, en el muestreo de suelo que llevo al laboratorio, el dato me da más específico, es otro indicador, ¿sí? Y puedo hacer también la variabilidad de esto, tranquilamente, de conductividad eléctrica, y llegar a una clasificación en función de eso, y entonces ahí con todos estos elementos, fíjense que nosotros la corrección de los suelos salinos, en general, dispondríamos ya de una batería de tecnología que hemos ido desarrollando, en la cual es, bueno, aparecieron cosas y hoy nos permiten, digamos, trabajar de otra manera. Bien, o jugar, como en este caso, ¿sí? Encontrar directamente dosis variable y hacer este tipo de mapas y de variable de distribución de enmienda en tiempo real. Bien, cuando defino el yeso agrícola, para mí es muy importante que tengamos en cuenta que, como les decía yo, yo tengo un 18% de azufre, que es el anión, el sulfato, que como vimos bien móvil, entonces me permite a mí trabajar con granulometrías mayores, y por esa manera tenemos la norma en la cual hemos trabajado con las granulometrías, fíjense, entre 2 y 4 milímetros, mientras que la granulometría para los carbonatos siempre estamos usando por debajo de 2 milímetros, precisamente por la diferente solubilidad de los carbonatos y los sulfatos. Lo que hemos visto también que ha ido desarrollando en la República Argentina es el trabajo de mejoramiento de una pastura, un grama rode, una especie típica de estos ambientes, en los cuales nosotros trabajábamos con grama rode, le llamábamos con un, hubo mejoramiento genético, como también ocurrió en otras especies, y hoy tenemos unos cuantos materiales en el mercado que tienen una producción mucho más importante. Entonces, acá les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que hemos hecho y se sigue haciendo, ya lo lleva directamente el productor, era un lote en este caso que se pasó Sondaveri, se determina en 3 ambientes, ustedes van a ver que el ambiente, ya lo vamos a ver por detalle, el más complicado de alta conductividad eléctrica, o sea, la presencia de sales era esto, una zona intermedia, y un lote que tenía una parte buena, entonces, en la parte mala, la propuesta que hemos hecho, fíjense en los indicadores que hemos usado, ustedes ven ahí una alta conductividad eléctrica, un sodio de intercambio que llega en algunos lugares al 56%, o sea, el 56% de los lugares de ese complejo de intercambio ocupado por el sodio, ese sodio tiene un efecto negativo sobre la materia orgánica, la degrada, por eso los suelos estos son dispersos, realmente tenemos encostramientos, planchados importantes. Lógicamente, cuando yo hago esos cálculos con las herramientas que tenemos, ustedes fíjense en que la dosis que salió oscilaba entre 7.000 y 16.000 kilos de yeso por hectárea. Cuando yo le muestro esto al señor que estaba ahí afuera, que vendía yeso, me invitó a cenar tres noches seguidas, el tema es que yo no puedo ir a un suelo y agredirlo de alguna manera con 17.000 kilos. Tengo que, acuérdense de lo que era la capacidad buffer, el suelo recibe cosas y tiene que reaccionar. Entonces nuestra propuesta fue el agregado de 1.000 kilos antes de cada siembra, es un cultivo anual. Hablábamos de un canal, porque el canal me hace la regulación de la napa de agua, nosotros tenemos que este suelo tiene, como ustedes alcanzan a ver, un canal principal que pasa ahí, el agua de la napa, si yo puedo hacerla ir al canal, evito que suba, que llegue al sistema radicular. Entonces, si yo puedo, a través de canal primario o canales secundarios, que inclusive lo puedo hacer con un arabo topo como el que estaba acá afuera, no sé si estará todavía en la carpa de enfrente, yo puedo llegar a regular que esa agua, en vez de ir hacia arriba, busque por mayor concentración a menor concentración ir al canal. Si el canal está limpio y trabaja, el agua siempre va a ir escurriendo. El agua de napa, mayor concentración, va a ir a buscar ese canal para después salir. De esa manera yo evito que suba. Una vez que evito que suba, voy bajando mi nivel de horizonte en cuanto a contenido salino, agregándole el caso de sodio, en este caso el gaso de yeso. Este es el trabajo, ustedes ven ahí, hay un canal, estas son las pasadas de Beris, y cuando nosotros vemos el canal, tomando una muestra de suelo, los primeros 30 centímetros, fíjense que el rojo me está indicando alta conductividad, quiere decir que tengo sales. Pero cuando yo miro la lectura que me hace Beris, a 90 centímetros de profundidad, yo veo que no tengo sales. Quiere decir que ese canal está trabajando, me está sacando el agua de napa, no asciende, entonces yo empiezo a recuperar la parte de arriba. Bien, la zona intermedia, el manejo que propusimos era esto, y para la zona alta, la zona buena, la propuesta que le dijimos a la máquina de dosis variables, que aplique 130 kilos de yeso, ya no enmienda, sino fertilizante, el concepto de tomarlo como fertilizante, estoy reponiendo 23 kilos de azufre y 30 kilos de calcio al cultivo que va a explotar. Este productor, esta es la parte fierita, esta es la zona intermedia, esta es la buena. Y bueno, empezamos el trabajo, ustedes fíjense que en la zona mala, el cultivo elegido por el productor no era el que nosotros propusimos, pero el campo era agrícola, hace maíz, trigo, soja, nosotros le proponíamos grama rode, como que nos miraron como perrito verde, quisimos cambiar a sorgo, pero claro, 15 hectáreas de sorgo, 800, 900 hectáreas de maíz, como que tampoco cerraba, conclusión que ganó el productor, maíz. Se empezó a hacer maíz, no cosechamos nada, segundo año, la parte buena, fíjense, en 10.000 kilos, el año anterior era peor, este es el lote promedio de 6.000, el tercer año vino el yuyo, se sembró soja y de así, acá sí pudimos variar un poco, acá es un grupo 6 sembrado a 26 centímetros, y acá un grupo 5 sembrado a 52, y ustedes fíjense que hemos logrado 2.100 kilos, otro año más de maíz, 3.600 kilos en la parte mala, esto ha ido, voy un poquito rápido, como va evolucionando, al tener esos indicadores y al tener los suelos georreferenciados a la toma de muestra, puedo volver a ese lugar, entonces, y seguir, si yo en ese lugar he pasado, como ustedes vieron, 4 cultivos, he pasado 4.000 kilos de yeso, qué mejorar de ese yeso, si el canal estuvo trabajando, me evita que esa napa de agua suba, yo tengo que encontrar mis indicadores y ver cómo ha ido variando, entonces, bueno, fíjense que los lugares donde yo he mejorado, ha bajado el contenido de sodio de intercambio, perdón, y al bajar el contenido de sodio, me ha aumentado el contenido de materia orgánica, eso me está indicando a mí que estoy logrando estructura de suelo, estoy aumentando un contenido, si yo logro que estos suelos de a poco lleguen la gramilla, es cobertura, si yo logro que aumente la materia orgánica, aumenta estructura, soy mucho más eficiente en recibir esa agua de lluvia y que esa agua de lluvia sea la que me lave la sal, agrego el yeso, cambio el lugar, el calcio entra, sale el sodio y el sodio va hacia abajo, la napa no puede subir, va al canal, entonces, de esa manera estoy recuperando el suelo. Bien, para terminar, les he puesto los números, los hemos actualizado, el primer año no cosechamos nada, pero fíjense, cuando yo voy agregándole y con esto convenzo a unos cuantos productores con esto, porque se puede lograr y voy ganando plata en la zona intermedia, creo que he ganado bastante plata con el solo hecho de estar aplicando, estoy corrigiendo el suelo, estoy recuperando el suelo y estoy ganando plata. Para terminar, creo que esta es una herramienta muy útil, creo que con esto vamos a coincidir todas las conclusiones, es necesario en este caso indicadores, los indicadores son las cosas que me están diciendo si voy bien o voy mal, los sistemas actuales, lo que vemos al analizar los suelos, normalmente miramos nitrógeno, miramos fósforo, estamos bastante familiarizados con eso, pero creo que tenemos que mirar lo que es calcio, magnesio, cationes, y por el otro lado, tecnología disponible en la cual recuperar los suelos alomóticos. Lo podemos hacer porque tenemos las enmiendas, hay una oferta importante, con calidad, sabemos qué pedir de cada una de ellas, qué tienen que tener, qué no tienen que tener, maquinaria para el trabajo, todo este tipo de maquinaria que han estado mostrando, y creo que para un profesional, el hecho de hoy encontrarnos con estas cosas, a mí me permitieron por lo menos, después de varios años de experiencia, decir yo puedo hacer un diagnóstico mucho más exacto. Los errores de muestreo que cometíamos anteriormente, que entrábamos a un lote, seguíamos un lote, teníamos una información acumulada, de golpe nos aparece un análisis y no sabíamos cómo interpretarlo, porque entramos por otro lado del lote, sacamos más muestras de otro sector, de otro ambiente, el hecho de conocerlo hoy, tenerlos diferenciados, creo que nos permite como profesionales hacer un diagnóstico muchísimo más exacto, entregar una información en el momento, cualquiera lo puede analizar en el momento y entregarles información, combinar todos los factores que hacen al manejo, como yo les decía, para mí ha sido una herramienta muy útil todo esto, para un trabajo que veníamos haciendo de recuperación de suelos ácidos y suelos salinos. Creo que es una herramienta muy útil para la sustentabilidad de los suelos. Muchísimas gracias por haberse quedado y cerrar el discurso.